hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidos o bienvenidas nuevo nuevo recopilatorio en este caso para los de siete años para los peques con siete añitos pues eso top de los juegos que hemos jugado en este 2023 para siete años si queréis conocer este top pues quedaros bueno tercer año que hacemos estos tops por edades os dejaremos abajo el enlace a los dos años anteriores ya que los juegos no es algo que caduque y siguen estando totalmente vigentes y hay juegazos pero juegazos porque los he estado repasando en los dos años anteriores no os dé miedo coger un juego que no sea novedad que lo podéis disfrutar exactamente igual así que en la parte de abajo os dejaremos los dos enlaces para que podáis ver esos otros tops anteriores si queréis más ideas eso para empezar edad este top es a partir de siete años cualquiera de los juegos que aquí os recomiendo es válido tanto para siete como para ocho como para nueve son juegos que ya son de un carácter muy familiar la edad recomendada de empezar a jugarlo son siete años pero de ahí en adelante valen para cualquier edad y además es que creo que en este caso todos valen para cualquier edad y resultan divertidos para cualquier edad que la edad recomendada empieza en siete años tampoco quiere decir que un niño determinado pueda empezarlo a jugar algo antes todo es relativo cada uno conoce a sus peques y sabe a dónde pueden llegar oa donde no pueden llegar pero ojos siempre es importante que los peques tienen que ser autónomos en el juego y tienen que poder tomar sus propias decisiones y divertirse sentirse realmente que juegan no que nosotros controlamos la partida a lo largo del año tengo que deciros que hemos jugado más de 250 juegos diferentes casi 300 no pero a pesar de que han sido muchos no está todo lo que ha salido este es nuestro top particular de juegos recomendados para esa edad no hay un orden tampoco en específico pero son los que nosotros más han triunfado en casa de todo lo que hemos jugado o sea pero tampoco hemos probado absolutamente todos puede haber juegos que sean buenos que nosotros no hemos llegado a probar entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta y que un top siempre es subjetivo para mí son juegos muy buenos cualquiera de ellos recomendado 100% pero puede haber otros también muy buenos que no haya jugado o para otra persona puede haber otro que sea mejor que yo he dejado fuera que lo han visto en el canal y él piensa que sea mejor cada top de los que he hecho son no son del mismo número no he dicho un top 10 y en todas las edades he hecho un top 10 en este caso he hecho un top 8 8 juegazos recomendados para siete años porque 8 porque de los demás que quedaban creo que quedaban juegos muy buenos pero a lo mejor en los otros tops anteriores veía cosas muy similares estos que he hecho por distintas circunstancias han dado muy fuerte en casa y empezamos el número uno o el primero más que el número uno el primero de los juegos claro este juego de dos a seis jugadores y compartidas de unos 15 minutos creo que lo dije de este juego hay vídeo por aquí intentaremos dejaros los enlaces igual de alguno o no hay vídeo o me parece que máximo deja dejar cinco enlaces por aquí si son ocho igual hay de todos vídeo y no podemos dejar el enlace los que no os los dejamos en la parte inferior bueno y antes de empezar también os digo que si os gustan estos vídeos os gustan los recopilatorios os gusta que haga estos tops os ayudan por favor suscribiros al canal darle al like comentar algo porque también nos ayudáis así a nosotros a modo de spoiler de con cuatro hijos para que nos echéis una mano dale ahí y suscríbete bueno pues eso claro de dos a seis jugadores y partidas de 15 minutos filler pequeño de cartas sencillo de reglas muy facilitas tenemos una mano de cartas y el objetivo va a ser ir jugando cartas y ser el último en pasar se empieza a jugar desde la carta más pequeña o empiezas a jugar mano de cada el que empieza empieza a jugar con lo que quiera pero siempre hay que echar cartas superiores luego hay una serie de comodines hay un puedes echar cartas que coincidan con el color de las estrellas una serie de cosas que te permiten volver a rebajar la fila e intentar bueno pues gestionar tu estrategia para ser el último en pasar muy guay funciona muy bien desde esa edad a dos jugadores funciona aunque puede ser que no sea su mejor número juego muy pequeño muy portable que vas a poder jugar con toda la familia lo vas a llevar en el bolso lo puedes jugar en una cafetería donde te dé la gana y creo que súper bien si en casa triunfan juegos tipo el lama el pelusas ese estilo de juego sencillo rápidos rápidos y tal échatelo un ojo porque esto va a triunfar fijo me parece un juego muy divertido y garantía de éxito número 2 y un estable unicorns para niños este juego en la caja pone seis años el juego me parece muy bueno pero yo ya lo dije en el vídeo que hice de tutorial que yo para seis años no lo recomendaba el juego me parece muy recomendable pero no para seis años si buscáis un juego con un poco de interacción con un poco de mala leche tipo filler de gestión de mano y tal a partir de siete años este juego y si los niños leen de manera fluida puede funcionar aunque pongan la caja seis años yo no lo recomiendo para seis años el juego me parece súper top me parece muy buen juego y me parece muy bien pensado para jugar a nivel familiar pero a partir de unos siete años creo que está bien hecha la adaptación y pensada para que puedan jugar 7 8 9 años y siga resultando divertido a nivel familiar porque lo simplifica pero no tanto como para que puedan jugar seis años queréis ver en detalle el porqué y todo está la reseña os dejamos el enlace pero ya os digo si buscáis un juego también de amplio rango de dos a seis jugadores este funciona mejor a dos jugadores para mi modo de ver que el anterior con unicornios es súper las cartas súper maravillosas y súper cookies tenemos ahí unicornios bebés creo que es un juego que está hecho para triunfar empezamos con los unicornios y el objetivo va a ser conseguir una serie de unicornios pues llevándolos desde nuestra mano fastidiando al contrario robándos los con distintas acciones que nos van poniendo las cartas reglas sencillas reglas rápidas se aprende a jugar fácilmente pero necesitas leer y tener una fluidez y comprensión de la lectura buena entonces por eso yo lo pongo a partir de siete años el juego me parece muy divertido pero a partir de unos siete años número 3 exitazo desde que llegó a casa y hemos jugado muchísimas partidas es un juego sencillito se llama misión subacuática y las partidas son de unos 15 minutos y podemos jugar desde dos hasta cinco personas va perfecto a cualquier número de jugadores lo que vamos a ir consiguiendo son gotas pero en este caso las gotas no son positivas son puntos negativos y no queremos puntos negativos cuando vamos a conseguir por cada fallo pues vamos a ir ganando gotas tenemos cuatro dados de cuatro colores naranja verde rosa y azul y lanzaremos esos dados esos dados nos dan una combinación pues en el rosa salió tres en el naranja salió seis en el azul salió cuatro y luego las cartas tienen peces de esos mismos cuatro colores entonces las cartas tienen peces pues de esos mismos cuatro colores todas estas cartas pues vamos a esparcirlas encima de la mesa y podremos irlas cogiendo pero ojo que una vez que las cojamos no las podemos devolver y tenemos que tratar de hacer la combinación exacta que se nos dice pues si me ha salido un uno naranja un tres verde un dos rosa y un seis azul tengo que encontrar la combinación exacta de esos animales subacuáticos cuando la tengo pues ya lo marco los fallos pues nos van a penalizar a lo largo de una serie de rondas jugamos así y el primero que llega un número de gotas o cuando pasen un número de rondas depende como queramos lo podemos un poco adaptar pues el que más punto negativo tenga va a perder la partida como veis muy muy sencillo pero muy divertido observación concentración todos jugamos a la vez no hay entre turno con cosas muy positivas para los peques os digo y os repito este top es siete años pero a partir de siete años en adelante sirve perfectamente para siete para ocho para nueve para diez me parecen juegos que yo ya metería dentro de un carácter familiar para poder jugar con niños pero dentro de un corte familiar número 4 zombi kit quien no conoce zombi kit o sea zombi kit zombi team pues llega un nuevo juego de esa saga nada que ver con los anteriores hay hay tutorial también en el canal flashback zombi kit un juego de espérate que esto está al revés es un juego de deducción tiene tres escenarios y son re jugables que os interesa os recomiendo ver el tutorial porque hay mucha información nos cuento cómo es la re jugabilidad hasta dónde llega la re jugabilidad cómo funciona el juego todo intentando daros la menor cantidad de spoilers posible pero tengo que deciros que es un juego de deducción que funciona con cartas e imágenes muy bien pensado a partir de los siete años creo que la edad es adecuada perfectamente pero disfrutable con más años igual que decía antes nosotros lo hemos jugado en casa los cuatro peques y yo y el juego fue de maravilla los peques no es que jugaran del todo pero eran parte partícipe y les encantó ya os digo que vamos el juego funcionó funcionó de maravilla es un juego cooperativo de investigación que está basado en ese universo de zombi kit queda poquito para para el fin del mundo y cada tenemos que descubrir una serie de cosas empezamos con una carta que nos da las imágenes y en esa carta nosotros lo que vamos a hacer es ver las perspectivas de los distintos personajes de una cámara de seguridad de un satélite de una mascota de un zombi entonces tú ahora ves a mí pero si tuvieras lo que yo estoy viendo ves otra carta pues mi visión es el número 36 pues coges esa carta y eso te permite otra perspectiva de la imagen con todas esas imágenes tienes que ir analizando las tienes que unir lo que lo que ves en una con lo que ves en otra y tienes que llegar a una serie de preguntas cuando creas tener el capítulo resuelto te plantearán unas preguntas que tú tienes que resolver esas preguntas también las vas a ir encontrando a medida que vas descubriendo cartas cuando creas tener las contestaciones pues mirarás y cuanto más hayas acertado pues mejor puntuación luego vas a descubrir a lo largo de esos tres capítulos objetos distintos que te van a dar cambios en la partida tiene cosas muy guays y ya os digo que funciona muy bien viene con sobres secretos viene con bastante material y bueno te da para bastantes partidas para mí es uno de los recomendados creo que a nivel de educación dentro de este mundo que sea más infantil más familiar creo que es muy muy guay y posiblemente de lo que a nivel familiar a todos más nos ha enganchado la de siete años ha sido realmente partícipe del juego ha resuelto cosas y ha sabido desenvolverse por ella misma y yo tengo que decir que en mi caso los peques que están a punto de cumplir cinco años también jugaron ellos sacaban cartas ellos intentaban buscar buscaban números buscaban otras o sea se sentían partícipes y lo disfrutaron no quiero decir que resolvieran nada por sí mismos pero sí que participaron como parte activa del juego y nos funcionó muy bien ya os digo yo creo que es muy recomendado y que es un juego que funciona muy bien y que hay un gran trabajo y bueno pues eso está basado en el universo son esos personajes ya conocidos el problema sigue siendo el mismo la inversión zombie pero no tiene nada que ver con los dos títulos que había anteriores aquí nos encontramos con un juego deducción yo solo espero que salgan nuevos títulos en esta línea igual que ha habido un zombi kit y un zombi ti nuevos títulos en esta línea de deducción porque nos flipó muy muy guay número 5 mantis uno de los tops del verano sin sin lugar a duda bueno aquí solo tengo la caja el juego está en una de vos un juego de tentar a la suerte muy sencillo de reglas muy fáciles y que ha sido un exitazo que hemos jugado montón de partidas objetivo acumular cartas de un mismo color para ello pues muchísima interacción tendremos que robar cartas a nuestros oponentes pero todo tentando la suerte porque yo veo una carta en el dorso de la carta aparece en una serie de colores que son los que hay más probabilidad de que aparezcan los que hay probabilidad de que aparezcan pero no quiere decir que el que yo necesito es el que vaya a salir sabes los que no van a aparecer pero de los que tú ves que pueden aparecer pues puede salir cualquiera entonces bueno pues podemos o llevar cartas a nuestra zona de juego para intentar ganar o robarle las cartas al contrario mucha interacción un juego de reglas muy sencillas muy divertido con un arte muy chulo y de reglas muy fáciles y exitosas un juego que todo el mundo con el que hemos jugado les ha encantado para nosotros el tiempo que estuvimos en el camping yo creo que fue el top 1 de partidas de los juegos más pedidos de los juegos que más jugaban con sus amigos las peques exitazo exitazo de juego además un juego que ellos controlan rápido que son capaces de explicar las reglas para que lo puedes llevar creo que también es de esos juegos como decía con claro que lo puedes coger lo puedes llevar en la caja o no de boco no tenemos nosotros porque caja le sobra o sea esto el juego está muy bien tengo que decirlo pero el juego es una baraja de cartas o sea tiene una cuna muy chula y tal pero con una caja de este tamaño pues realmente hubiera sobrado pero que es de estos juegos que te puedes llevar y si quieres llevar un juego de cartas a la cena de navidad a una reunión familiar a una comida con amigos algo que sea sencillo porque sabes que hay gente no jugona que pueda enganchar a todo el mundo estoy segura que este juego triunfa interacción puteo risas es que lo tiene todo para hacer reglas muy sencillitas no es el típico juego que la gente dice esto ya me estás complicando mucho no entiendo sea eso te acaba yo y las reglas son muy fáciles es muy sencillo y es divertido y pica jugar más partidas porque te roban todas las cartas porque no te sale vas a intentar robar y no te sale y le tienes que dar la carta para encontrar está muy 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 guay y muy muy recomendado de verdad o sea exitazo otro tienta la suerte sabéis que yo a nivel familiar me parece que es una mecánica que funciona muy bien porque da igual que seas jugón que seas un poquito más mayor que seas un poquito más pequeño al final hay una parte que es el azar que pone a todos en igualdad aquí pues qué vamos a hacer vamos a sacar nachos el packing ya os lo dije hay reseña del juego os dejamos el enlace el packing es lo mejor tenemos nuestros platos donde pondremos los nachos y bueno pues vamos a ir sacando nachos que tendremos que intentar llevarnos aquí para conseguir puntos que pasa que vamos a intentar a la suerte porque yo voy a ir sacando sacando pero si saco dos números iguales tengo que devolver lo que he sacado los juegos de intentar a la suerte es un tentar a la suerte sencillo creo que son juegos que funcionan muy bien a nivel familiar este juego el packing para mí ha sido un éxito tenemos otros juegos de intentar a la suerte muy similares de hecho pues cuando hablé de él en el vídeo que os queda por aquí pues decían eso que era igual que pelusas yo creo que aquí en este caso el packing de este juego le ha favorecido a que triunfe porque a los niños les resulta muy muy curioso pues eso luego hay algunas habilidades especiales hay algunas cositas más pero el objetivo es ese es ir sacando estos nachos y conseguir llevártelos los vas a ir poniendo delante del del plato los nachos y cuando te vuelve a tocar en tu turno si es que conservas alguno que no te lo han quitado pues te los vas a llevar al plato y ya los tienes ahí a salvo entonces bueno pues un tienta la suerte de carácter familiar que puedes jugar de dos a seis jugadores las partidas son unos 20 minutos y bueno yo creo que podrían adaptarse a jugar un poquito más pequeño por lo que os digo porque al final el azar tiene un peso muy importante y aunque no controle mucho pues otro que controla más se puede pasar a lo mejor de frenada a querer por avaricioso llevarte todo es que el parar cuando estás en racha a veces es difícil vosotros sois de los que paráis o de los que venga uno más uno más y al final la cagas y te quedas sin nada hay que saberlo yo reconozco que suelo ser más de las que uno más uno más y suelo perder siempre porque al final no es uno más es no me llevo nada otro juego que también yo he recomendado mucho he enseñado por redes varias veces hice reseña y creo que es un juego que es muy guay este juego me parece una auténtica maravilla se lo han llevado las peques también al al cole para trabajar con él en la escuela en el aula de música es de tres a ocho jugadores y compartidas de unos 20 minutos es un juego al más puro estilo bixi pero en este caso o con mecánicas que recuerdan al bixi pero en este caso relacionado con la música tiene un arte brutal en las portadas de los discos es un juego con un arte brutal las portadas son fantasía pura en las ilustraciones de las cartas son una auténtica maravilla y bueno pues vamos a hacer un disco en el que vamos a ir eligiendo portadas el juego la mecánica es muy sencilla hay un app desde la cual podemos seleccionar una lista y poner la música desde ahí pero también podemos utilizar la que nosotros nos dé la gana sacamos unas cartas encima de la mesa que serán portadas de discos cada jugador recibe una rueda que es un disco en el que puede seleccionar pues portada 1 2 3 o 4 ponemos la canción y en secreto votamos por cuál creemos que es la portada pues yo pienso que es la 2 el otro la 3 tal todo esto en secreto y cuando cortamos la canción todos a la vez enseñamos el disco y vamos a ganar puntos en función de cuál haya sido la portada más votada esa portada se quedará seleccionada y vamos a jugar pues eso a lo largo de 8 rondas creo que eran entonces a lo largo de 8 rondas vamos a ir poniendo 8 canciones distintas y votando qué canción o con esa canción qué portada es la que nos evoca intentando pensar cuál es la que nos evoca no sólo a nosotros sino a todos los demás tratamos de ver qué es lo que pensarán los demás con esa música que puede representar la música entonces bueno pues el objetivo es coincidir con la mayoría de la gente y al final de todas esas rondas el jugador que más puntos tenga será el ganador de la partida creo que es una es una maravilla o sea además el tema música súper bien manera de dar a conocer a los peques otros estilos musicales de escuchar música de poder poner entre medias una canción de tipo clásico de que cada uno elija una canción no sé hay muchísimas opciones para poder jugar y creo que es top el juego súper súper guay y el último 2 4 6 7 si el número 8 y el último es este juego cooperativo que se ha visto poquísimo y creo que es súper divertido se llama vagoneta infernal y es de 2 a 5 jugadores y con partidas de 7 minutos no me digáis que no hay tiempo o sea partida de 7 minutos pero de 7 minutos de 7 minutos clavado o sea no es 7 minutos en sentido figurado porque se juega con un reloj o bien o por una aplicación o bien porque pongas tú un cronómetro de 7 minutos tenemos 7 minutos para jugar nuestras cartas en orden correcto y lo más rápido posible tenemos que conseguir terminar el mazo entero de cartas antes de que la vagoneta sea alcanzada por la explosión tenemos una vagoneta que tenemos que ir moviendo y tenemos que conseguir que se salve antes de que la alcance la es la explosión y acabar con el mazo completo de cartas que pasa que el juego no nos lo va a poner fácil porque las vías se van a ir destruyendo entonces es complicadísimo además incluye varios módulos para incluir pues nuevos retos más dificultad o si vemos que somos incapaces porque no es fácil poder reducir el riesgo y que sea más sencillo tiene su propia música podemos descargar la pista de audio y creo que es un juego pues eso rápido sencillo de reglas fáciles un cooperativo con partidas de 7 minutos para jugar cualquier día porque la partida es muy cortita o incluso en el entre medias de un momento de agobio venga nos sentamos echamos una partida y luego seguimos con las cosas el juego funciona muy bien las reglas son sencillas y la partida es muy corta no se ha visto mucho y creo que es un juego que merece bastante la pena por las características y creo que para tener pues eso un cooperativo familiar cortito que te permita ser jugado todos los días me parece un juego muy top y hasta aquí mis ocho tops o mis ocho juegazos para esos siete años decirme qué os parecen si tenéis alguno fichado si alguno está en vuestra lista para papá noel para los reyes si os habéis pedido algunos si algunos llama la atención si os he ayudado a decidir cuáles son los que vais a pedir o lo que vosotros queráis nada más de verdad que espero que os ayude que estos recopilatorios os sirvan para daros ideas dependiendo un poquito del tipo de juego que busquéis si tienen siete años ya sabéis podéis echar un ojo al de seis seguro que encontráis cosas o podréis echar un ojo al de ocho también y también a lo mejor hay cosas que os sirven para vuestros peques nada más que deciros ya sabéis como siempre suscribir dar a la y comentar tatatatata un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao un saludo a todos